Bienvenidos a otro nuevo confesionario de Adam Saldaña Activa la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada que subimos videos Trae un pedo totote Ricky Chuy, trae un pedo totote wey No mames wey, otra vez pinches broncas contigo wey Trae un pedo wey, trae un pedo Si wey, pero todas las semanas wey, todos los días es una mamada nueva contigo wey Que te robaron wey, que no se que te mando wey Oye wey ya wey, has de tener hasta la madre del ministerio público wey Nomás un pinche archivero lleno de ti solo wey Wey, no es nada que ver wey, nomás simplemente es un pedo, pero no tan grande wey como esos pedos Oye wey ya wey, chécate wey, el chile wey, hazte una limpia wey, cuélgate un ojo de venado wey, un atrapasueño wey Las pinches tijeras abajo de la almohada wey, haz algo wey, porque eso es el chile wey, no es normal wey Wey, nomás simplemente el vato de la renta donde hago el programa wey, ya no quiere rentarme tarde wey O antes de hacer que hacer el programa más temprano o moverme de día, la primera opción es que me voy a mover temprano wey Eh wey, eso no es pedo wey, eso es una cosa normal wey, pa que haces tanto pinche mamada Tú eres el que hiciste todo a tu pedo y no me vas a venir a platicar de lo que me pasó wey Jejeje, yo va a tu pedero wey Jejeje Ha 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 Oye, güey, pero si te mamaste, güey, ¿por qué ese horario, güey? O sea, ¿por qué más temprano, güey? Pues es que no te estoy diciendo que no me quieren rentar a las más noches, güey. O sea, ya lo tengo que hacer más temprano, güey. No, güey, pero no mames, güey. O sea, ya no te vas a quitar el lugar a María Julia, güey, a un mediodía, güey. Güey, no, güey, pero si no me hace nada, no recorrí dos horas, güey, o sea. Para acabar a las nueve, diez, güey. A mí que ese es pedo tuyo, güey, es de querer irte moviendo, güey, hasta llegar a quitarle el lugar a Ángelo, al mañanero, güey. No, seas mamón, güey, nomás es el mover horario, güey, es eso, güey. Ah, güey, siempre es una mamada, güey. Al rato vas a querer estar ahí a las siete, güey, como broso, güey, haciendo mañanero, güey, dando noticias, güey. No mames, güey, eso no es lo tuyo, güey. Estamos acostumbrados a verte a las nueve de la noche, güey. Pues por eso, ese es el confesionado para avisar, güey. Pero, ¿qué avisas, güey? No debes de moverte, güey, estás con madre, güey. Pero es que ya no me quieren orientar, güey, pinche vato terco. Seguí en la calle, güey, en la banqueta grabamos, güey. Chinga, chinga. Bienvenidos a este confesionado de Alan Saldaña. Estábamos estrenando nuevo espacio porque ya en la oficina ya no cabemos. Vamos creciendo, seguimos creciendo gracias al apoyo de la gente. Pues va, noticias nuevas, noticias importantes. Esta semana tuvimos a Penny Love. ¡Sobrosa! ¡Ay, qué rica chuleta! Que nos acompañó junto con Pocho y Reino, Neto Reino, que fueron la sensación, de verdad. Nos la pasamos con madre, Neto fue un desmadre, Pocho bien humilde. Y no se diga las locuras de Penny Love. Tuve una oportunidad sin estar preparado de entrevistar al novio de Penny Love. Entonces era como que, ¿cómo lidias mi hermano con que ella trabaje en el mundo del 3X? Y fue un morbo con madre. Yo me la pasé con ganas, me nacían tantas preguntas. Y el vato buena onda, o sea, se prestó a contestarnos cada una de nuestras dudas. También Penny Love fue algo muy, muy padre. Le mando un saludo, un abrazo a esa pareja que, mis respetos, que liberales, que modernos. ¡Viva los novios! ¡Viva! Que siglo XXI, andan con todo. Le mando un abrazo a mis amigos de Penny Love y su pareja, va. Y por el otro lado, pues, Neto Reino, de verdad, que qué buen desmadre trae mi compadre Neto Reino. De verdad, trae esa energía, esa chispa, esa humildad, de verdad. Yo me la pasé increíble. No me río tanto en un programa, pero dijimos tantas pendejadas. ¡A huevo que va una doncella, aunque tuviera bello! Aunque no se le paraje el principito, sí estaba mi hada. Vayan a ver el video, no se lo pueden perder, vayan a ver el video, está ahí en mi canal de YouTube. Vayan a ver todo el desmadre que estuvimos haciendo con Neto Reino, con Penny Love. De verdad, nos la pasamos con madre. Más la dinámica que hicimos de los shots, creo que esa fue la mejor. Porque descubrimos que Penny Love le hacía gestos al tequila, o sea... ¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! ¡Qué raro! Pero, bueno, vayan a verlo, vayan a verlo, de verdad. Creo que esa actividad estuvo con ganas. Ya la vamos a incluir en el programa cuando la raza sí quiera tomar. Ahora, este, hoy tenemos a grandes invitados, tenemos al grupo, mañana tenemos al grupo Torrente, esto sale el martes. Mañana tenemos al grupo Torrente, tenemos a mi compadre Rolly Martínez, a De La Diablo Squad, mi compadre Tavo Morales. Y nos acompaña un boxeador que va por el campeonato de peso pluma. ¿Cómo se llama, compadre? ¿De qué te sirve estar vivo? ¿Si estás bien pinche pendejo? El Titán Rodríguez, que bueno, para los de Mosca, a lo mejor es... Yo cuando me dijeron, mira, el que va a pelear por el campeonato mundial de Mosca, yo me imaginé dos Mosca. Y toda la gente del público así como que... ¡Ey, no mames, güey! ¡Pégale! Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo. Bueno, bueno, hoy vamos a entrevistar a estos titanes, al Titán de Rodríguez, del boxeo y todo. Vamos a ver si hasta los trompos nos metemos. Total, hombre, ya gastando pedos ahí, soltamos chingazos, ¿va? Ponemos a Rolly contra el vato o a Tavo Morales. Toda la gente no se puede perder este nuevo programa. También, ah, otra información importante, para toda la gente que esté esperando siempre el programa a las 9 de la noche, pues lo va a tener que ver en repetición, porque vamos a empezar ahora a transmitir desde las 7 de la noche, 7 de la noche. Porque el lugar donde nos estamos haciendo el programa ya no nos deja que nos quedemos tan tarde, ya hay restricciones, entonces vamos a tener que hacer el programa más temprano. No es cierto. Diles que no es cierto. Entonces, para que estén muy al pendiente, que ahora es a las 7 de la noche, 7 de la noche. Estamos viendo si se queda ese día o si regresamos a otro horario en otro día por esta situación que estamos pasando, pero por el momento simplemente va a ser el mismo día, a las 7 de la noche. Ya en el transcurso de la semana les iremos avisando si podemos conseguir un estudio nuevo o movemos el día o cómo le hacemos para que se siga transmitiendo el programa. Estamos haciendo cambios, estamos haciendo cambios porque queremos mejorar y creo que lo vamos haciendo bien. Entonces, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Va a estar con nosotros, después estamos confirmando ahora sí a Adán Cruz y a Melisa Rodríguez. Ya nos está, Obregón, perdón, Obregón. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y la próxima tenemos al norteño, el norteño en vivo con Alza Lainton, no se lo pueden perder. Estén muy al pendiente de todos estos programas que estamos haciendo. Y de nuevo, refrendándoles todo el apoyo que me da la gente, de verdad, ante las situaciones que hemos estado viviendo, ver tantos mensajes de apoyo es una, una, una bendición. Gracias, Dios los bendiga, se los multiplique, de verdad, estamos haciendo las cosas bien. También vamos a salir delante de cualquier situación que se nos ponga. Así que vamos con todo y va a ver a Alza Lainton para rato y vamos a seguir haciendo las madres. Entonces, estén muy al pendiente y nos vamos a la parte favorita mía de este comisionario donde le mando saludos a todos mis fans. A ver, ¡vámonos! Un saludo para mi compa Gerardo Duarte, parte de su amigo Alza Lainton. Un saludo para mi amigo Alex Ward. Saludos hasta Chiapas, muchas gracias por el apoyo, Dios los bendiga. Un saludo para mi compadre Juan Pablo Hernández hasta la Huasteca Potosina. Saludos, mi hermano. Un saludo para mis amigos, los de la familia Rodríguez Santander, de parte de su amiga, de mi amiga Natsumi. Natsumi de Akachima. Salud, salud, Natsumi. Saludo para mi compadre Fidel, de parte de su amigo Beto Rey. Un saludo, compadre. Un saludo para mis amigos de No Mames, qué pedo, hasta León, Guanajuato. Saludos, mis hermanos. Un saludo para mi compadre Ezequiel Domínguez. Saludos hasta Texas, mi hermano. Saludos. Un saludo para mi amiga Rod, de León, Guanajuato, de parte de su amigo Alan Saldaña. Saludos, Rod. Saludo para mi compadre Beto Rey, de parte de su amigo Alan Saldaña. Saludos, Beto. Saludo para mi amigo Junior Juárez, de parte de su amigo Alan Saldaña. Saludos, Junior. Saludo para mi amigo Fernando Rocha. Saludos hasta Xochimilco. Saludos. Un saludo para mi amigo Alfredo Zoraño, hasta San Luis Río, Colorado. Ahí, güey, se ve como canción. Otra vez, pincheches. Un saludo para tu novia Liz, ¿eh? ¿Cómo lo aguantas? Saludos, Beto. Saludos. Y ahí les dejo otro confesionario. Muchas gracias a toda la gente por todo el apoyo. Si hay cuadras, todo, güey. ¿Yo qué, güey? Yo solo me presento para empezar el show. Oh, sí, güey. Pero nada, me empiezas bien tarde, güey. Se empiezas a las nueve y empiezas a ir nueve y media, nueve y cuarenta, güey. Yo voy a empezar a las siete y media, güey. Ah, güey. No, no mames, güey. O sea, renta un lugar, güey. Un estudio, güey. No la casa esa que te prestan, güey. Me la rentan, güey. Me la rentan, güey. Ah, no mames, güey. Sabes que haber sido el vato que no lo dejas dormir con tus pendejadas, güey, que nos corrió, güey. No nos corrió. Nomás está diciendo que movamos el radio, porque no quiere que sea tan tarde, güey. Ah, nada. Puro pinche mamá tuya, güey. Vamos a un estudio, güey. Nomás más vamos a pedir chance en Televisa, güey. Para grabarlo ahí. De ahí lo grabamos, güey. ¿Y tú tienes palancas? No, güey. Pero, pues, vamos. Nomás va a ser esta semana, güey. Mientras definimos qué onda, güey. Ah, güey. A mí no me gusta. A mí no me agrada la idea, güey. Al chile. Nada. Esa es la pinche semana. Va a salir con la mamá. No, que también la otra, también la otra. Y ya, güey. Te vas a quedar en ese horario, güey. ¿Qué tal si me muevo de día, güey? ¿A lo mejor me voy el domingo, güey? ¿Hálganse el año el domingo? Ah, no mames. ¿Irás a vender barbacoa o qué chingados?